Buen día, buen día perros. Somos Juli y Álvaro acá, viajando por la Ruta 3 Camino Ushuaia. Un abrazo grande para todos. Buen miércoles. Gracias por acompañarnos. Nunca hay que decir cuánto pretendés. Si el tipo tiene en mente pagarte 50, te pregunta cuánto querés ganar y vos decís, mirá, yo quiero 30. Ahora me lo inicia decir. El tipo te dice, ¿sabés qué? Te mereces más. Te voy a dar 35. Sí, eso me pasó, me parece. Ganó. Ganó porque en mente tenía 50. Bueno, pero vos estabas contenta en principio con el número que le habías dicho y te ofrecés un poco más. Para mí ya está. ¿Cuánto más necesitas? ¿Qué es la plata, Sofía? ¿Qué es la plata? Es verdad, pero es verdad que uno también le da un poco de temor. No te lo permito. A vos no te lo permito. A uno le da un poco de temor irse muy lejos, ¿viste? Igual, Sofía, de banco, de banco mucho. Ahora son todos genios de la negociación. Te voy a decir una última antes de hablar con el número uno para mí de negociación. Cuellar dijo, lo único que me funde a mí es Gastón. Me dijo, escuchá, es muy buena para hacer, vos tenés que hacer eso. Supongo que estás hablando conmigo. Sí. Y yo te digo, lo que tenés que hacer es tal cosa. Bueno, ¿quién es tu jefe que tenés que hablar? ¿Vos? Esa es muy buena. Es muy buena. O sea, hoy que tenés a la tarde, tenés otra charla. Sí, hoy tengo otra charla. Tenés que contarle todo eso. Si, ¿sabes lo que pasó en la radio? Y le tirás todo y ya se enrarece todo. ¿Cómo estás, Gastón? Sofriste muy buenos días. Buenos días. ¿Ustedes? Buenos días, buenos días. Pidió esponja, jugó con la remera, Gastón. Sí, viste bien. Te dije San Patricio. San Patricio. Hoy viene todo verde. Todo verde. De duende. De duende. Bueno, ¿la mañana bien? ¿Te gusta la mañana? Sí, me encanta. Me voy a levantar a las 7. No, muy temprano. ¿Qué haces? No, sin alarma. Sin alarma. Ay, qué bronca me da esa gente. No puede ser. Yo todos los días arranco a las 7 de la mañana. Estaba esperando que cumpla 30 y falta todavía. No, ya cumplí. Ah. 31. 31 de diciembre. Ah, cumpliste. Cumplí 31. Ah. Ya me pasó un año y medio. Bueno, una setilla nueva. Ya está cerca a los 40, digamos. La data vieja, tengo la data hace dos años. Tengo la data hace dos años. Además, termina con, está de novio con... ¿Estás de novio? Sí. Muy bien, ¿o no? Con... Sí, pero para, porque está hecho... No, no, no. Yo sé con quién está. Estás de novio con... Claro, pero con... Con... Me cae... Con Cande. Con Cande. Con Cande Morfese. Uy, qué alivio. Me cae muy bien, Cande. Qué alivio. No, no, porque... Está hecho una polla. Lo más, Cande. Lo más. Está de novio con... Mirálo cuando quieras. Con Patricia Bullrich. No. No, no. No, no. Bien, buena pareja. Bien, buena pareja. Nos divertimos. Bien, bien, me gusta la pareja. Llegamos bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Sofriti? Muy bien. 31, estoy contento. Ya pasaron los 30, Sofriti, estoy contento. Sí. Está adentro. Hablábamos hace 10 años, más. 11 años de graduados. Yo tenía 20 años. Tenía 20, los conocimos ahí. Sí. Y vos, ya tiene 30, está muy bien. Lo cual quiere decir que vos... Yo le digo, no envejecés. Y él me dice, vos estás siempre igual. Y yo envejecía a los 25. Claro. Él quedó ahí, yo todavía no llegué. Yo los espero a 25, empecé con el pelo blanco, listo. Lo zafaste de entrada, la tiraste toda una. Está perfecto. Ahora, ¿sos de madrugar de toda la vida o es algo que te pasa ahora con los 31? No, no, no. Soy de madrugar de toda la vida. Siempre me gustó hacer deporte temprano. Ahora no estoy haciendo deporte temprano, pero me sigo levantando temprano. Sí, me voy a gopa. Bien, ¿qué hacías? ¿Correr? Sí, o gimnasio. No, correr no. Correr no me gusta mucho. Más que nada, gimnasio o poder jugar al golf, que siempre me gustó. Soy un viejo en el cuerpo. ¿Te levantás a las 7 de la mañana y jugás al golf? Sí, y escucho a M de vez en cuando también, así que tiene todas las cuestiones de un señor. Ok, hay un cuartito en Ancest, te están esperando. Sí, sí, mi tuit fijado habla sobre eso. Me gusta mucho. Sobre la jugulación. Le pusieron el micrófono verde. Sí, excelente. No me había dado cuenta. Está todo pensado. Está todo pensado. Escuchá, ¿de qué habla tu tuit? De que sos un... Hay mucha gente que es como... Es un señor grande en un cuerpo de un tipo de 30. Hay mucha gente. Me levanto 7 de la mañana, me gustó jugar al golf, escucho a M, tomo sopa, listo. No entiendo cómo todavía no estoy jubilado. No, me gusta. Tengo una amiga que el otro día me dice, estábamos caminando, ella está soltera, íbamos caminando y vimos una pareja grande comer en un restaurante. Y me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría estar ahí. Estar en esa, ¿viste? Ahora estoy soltera, tengo que salir a bailar, ver qué onda, si funciona, si no funciona, empezar una relación. Mirá qué linda esa gente, ya tiene la vida resuelta, están comiendo, están tranquilos, están disfrutando. Yo le digo, qué raro lo que está diciendo. Si uno disfruta más de la juventud generalmente que de la vejez, que uno dice, bueno, lo mejor ya pasó, viste que hay como una especie de frase en cuanto a eso. Y ella, no, no, pero dame toda la vida a ellos dos que están tranquilos, no tienen que salir, no tienen que ganar, no tienen que entrar en esa ida y vuelta. Y capaz ellos dos la miran a ella y dicen, imagínate si fuéramos jóvenes, fuéramos al boliche, a ser cualquiera, al bardo, a un quilombo, a acostarnos tardísimo. Yo creo que tiene que ver, yo tengo una teoría, creo que tiene que ver con, por lo menos en mi caso, con arrancar a laburar de muy chico. Yo creo que eso te... Ah, vos, ¿a qué edad arrancaste? A los ocho, siete, ocho. No, claro. Ya sos un viejo antes de arrancar. Claro. Sí. A los ocho estabas con la facturación, un contador, un representante. Exacto. Y sí, muchacho de 31. Decís, obviamente, seguro que te gusta hacer la respuesta en ese sentido, pero en un punto, en la parte, no la tuviste, estabas laburando. Sí. Estaba buenísimo, estuviste en chiquititas, qué sé yo, pero hoy lo decís, ¿lo volvería a hacer? o... Creo... Tampoco sabés cómo es laburar a los ocho. Es raro, es raro pensarlo de esa manera, pero yo creo que de lo único que me arrepiento en sí, y es lo que no puedo recuperar, es mucho tiempo que perdí en realidad, a ver, le invertí en otra cosa, que era lo que me gustaba a mí, pero me perdí muchos cumpleaños, me perdí mucho, no sé, partidos de fútbol, los fines de semana, la gira, estaba de gira en un lugar y jugaban todos mis amigos un campeonato que se jugaba y yo me lo perdí. ¿Y tu viejo te preguntaron? Te perdí ese perdedujo, sí. Pero por eso, ¿tu viejo te preguntaron? Te dijiste, vos dijiste, yo quiero esto. Mis viejos no querían que yo laburara de entrada, ¿no? Mi abuela era la que más me empujaba y mi abuelo y mi abuelo me llevaban para todos lados, entonces, nada, me acompañaron en el proceso, pero me perdí la vida de un, o sea, común, normal, de un pibe de 8, 9, 10, hasta los 18, ¿te iban preguntando en el camino? Porque me imagino que una vez que arrancaste, empezaste, entonces ya no paró eso. Sí. Entonces te iban, che, ¿estás seguro que querés seguir haciendo esto? O vos ya, no había cuestión. Es que nunca paré, o sea, fue medio ininterrumpido, año tras año, era muy común hacer tira diaria y grababas años completos, no es como ahora, grababas tres meses y parás y tenés tiempo para plantearte si querés vivir o no, era como que vivía, era, iba, 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 iba a tres años laburando por ahí, seguidos. ¿Y los abuelos por qué empujaban? ¿A qué se dedicaban ellos? No, mis abuelos tenían un salón de fiestas, nada que ver, pero era como que yo quería hacer eso y ellos estaban ahí para lo que sea y me llevaban para todos lados, me iban a buscar el colegio, me llevaban para... Era muy de otro momento, quizás fuiste de las últimas camadas esto de quiero que sea actor, quiero que sea... Uy, no sé, no lo veo tan así como en chiquitita, además hoy... Hay más cosas. Hay más cosas, antes era, si vos estabas en chiquititas, listo, ya está. No, y vos tenías que... Ahora está más segmentado, podés ser youtuber y un montón de gente no te conoce y otra no podés caminar por la calle si te ven tus fanáticos, si están las plataformas, no hay algo como... La única manera que vos tenías de entrar dentro de ese sistema era tocando puertas o haciendo castings, básicamente. O sea, no había... Sí, se lo anita que tocó cuatro puertas para venir. Ahora lo que se viene es que los abuelos te presionen para ser youtuber. Al revés. Antes de esa plataforma, digo yo, antes lo que había era chiquitita, ponele, casear, entonces te llevan a casting. Pero ahora la verdad que la popularidad o el desarrollo en gran parte está en las plataformas, entonces abrí, abrí YouTube. Pero si no tenías a otro que te diera la posibilidad de entrar dentro de ese sistema, no existía, o sea, no había chance, no podías entrar, que eso habla justamente de la película que estrenamos ahora. Y pero eso no sigue pasando igual. O sea, vos como youtuber llegás hasta cierto punto de tu carrera, pero si lo que vos te gusta es actuar, por más que generes tu propio contenido, eventualmente el salto de calidad entre comillas te lo da el paso a la industria. O sea, hacer una película, hacer una serie en una plataforma grande. Sí, pero hay una diferencia entre, creo que este es el gran planteo, entre si querés ser actor, actriz, o si querés ser famoso. No, eso sí. No es lo mismo, yo creo que muchos chicos no ven la diferencia y con lo que está pasando ahora más, porque en realidad vos que querés ser youtuber, porque para qué, si yo te quiero explicar para qué, porque quiero vivir de esto, porque me gusta, me divierte, no sé qué, o porque quiero que me conozca más y más y más. Y no es lo mismo. No. Es un viejo dilema que sigue. Pero antes tenés dos... ¿La película no habla de eso un poco o no? La película sí, ustedes deciden, justamente habla de eso, de un pibe que la rema, que para todos lados hace 10 años que está tratando de hacer casting y entrar dentro del sistema tradicional y no va hasta que le toca, pero habla justamente del lado B también de este mundo y de todas las cosas que nos tocan pasar cuando somos más chicos, te agradezco, cuando estamos arrancando también, es bastante cruda la película, muestra como un lado bastante oscuro de este mundo y tiene mucho... ¿Real? ¿Qué le pasó? Sí, cosas que me pasaron a mí, cosas que le pasaron a amigos míos, tanto desde los inicios en los casting con productores, con gente del lado, del atrás, con, no sé, una fiesta, no voy a spoilear demasiado, pero cuento algo muy chiquitito, una fiesta en donde tenés pulseritas rojas, pulseritas amarillas y la amarilla era, no podés tomar alcohol y la naranja sí, ¿entendés? Ah, te mata eso. Y aparte... Tás afuera, te destruye. ¿Esto qué es cierto? ¿Es horrible? Está la película eso. Nada más feo siempre pasa algo así que es, todo el tiempo es, que es como un poco el VIP, ¿no? Sí, es cierto. Que es como todo el tiempo decís, vos sabés que hay algo mejor, pero a vos no te tocó, los demás están tomando alcohol en un VIP con otra onda, y vos estás de acá mirando... Y sos parte de la película. Y te sentís una mierda. Lo hablamos el otro día, te sentís una mierda. Lo hablamos el otro día después de ir a la Breche que tenés el VIP. El VIP del VIP. Tenés el VIP del VIP, que es donde van los que en el VIP les rompen las bolas con fotos y no sé qué, entonces tenés el VIP del VIP y después tenés el VIP del VIP del VIP, que es donde va a Bizarrap. No, increíble. Claro que, o sea, que no podés estar en el VIP del VIP. ¿Vos lo ves a Bizarrap? Lo ves pasar hacia el VIP del VIP del VIP. Y después en el VIP del VIP lo ves alrededor de un montón de gente que sí puede estar ahí, que no son tantos tampoco. Y alrededor tenés a los del VIP del VIP que se quieren sacar fotos con los del VIP del VIP del VIP. Intentando ir al VIP del VIP. Todo eso pasa. Y que tratan de conseguir pulseras, de conseguir alguno que conozca. Exacto. Quiero hablar a alguien que no estuvo en el VIP del VIP del VIP, que es nuestro productor, Claudio Simonetti. ¿Qué pasó, Claudio? Buen día, ¿cómo andan? El otro día era una fiesta, había pulseras de colores y estábamos con ellos, que son las figuras. Y yo soy un productor y lo que va a contar puede que sea humillante. Es muy humillante. No, no es humillante. Todos tenían pulsera negra y cuando dan a Sol y a mí nos tocó verde. Ahí está. O la película, igual. Exactamente. Y el verde... Porque es más colorida. Y en un momento había una barra llena de gente y ellos dicen che, vamos a la otra que no hay nadie. Y cuando dimos a la otra pasaron todo y que no. Ustedes dos se quedan acá porque no tienen negra. ¿Los pulseras negras quiénes eran? Harry, Eve y Lu. Nadie más. Y nadie más. Y ellos no hicieron las gestiones necesarias. No, ellos nos trajeron nos trajeron de la barra a nosotros para que... No, 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 no. Dice que está en Business Byte y dice, tomá, tomate esto y vuelve. Pero están contando la historia completa porque pasó algo más humillante. ¿Querés que contemos todo? ¿Vos no te sacaste tu pulsera para dársela a Claudio? La historia completa es peor. ¿Querés la historia completa? La película trata de eso. No, es exactamente esto que estamos contando. La historia completa es en un momento Harry, pulsera negra, dice, me voy. Luca Alderone, pulsera negra, dice, yo me voy con vos. Dos pulseras negras a disposición. Le aclaramos al marido a dormir. Le aclaramos al marido que nos fuimos a dormir al hotel, no es que nos fuimos juntos de la fiesta. Ah, no sé entendía. Si cortó la pulsera o la abrió. ¿Viste que podés abrir que más triste todavía? Es muy clave lo que estás diciendo. Bueno, es lo mismo. No, pero lo que tenés que hacer es cuando la ponés a dejarle el aire para sacártela. La pulsera también. Luca Alderone, que tiene una muñeca así, hace así la muñeca de Luca Alderone, hace tec, tec, tec y en tres movimientos se saca la pulsera sin romperla. Entonces se la da Anita Winnie, que Anita Winnie hace tac, tac, tac y se la coloca sin ningún tipo de inconveniente. ¿Odiás esas muñecas? Ay, qué bronca esas muñecas. La gente que se levanta sin despertador y las muñecas, ay, los camiones mosquitos, ay, qué bronca. Esto no lo puedes hacer con esta mano. No, bueno, está bien. Harry, por supuesto, no puede con esa mano que estás viendo, entonces ¿qué hace? Trac, y la rompe. Ah, chao. La perdimos. Solillera recibe la pulsera rota en cuestión. Solillera saca sin descotch de una que tiene siempre una... No tenía. Tiene una máquina para hacer termofusión. Para ser más humillante la historia, con un chicle masticado por alguien esa pulsera fue pegada de una manera muy artesanal. Muy bien. Muy artesanal. ¿Qué? No, chicle. No. Mirá, bueno, cuando querés pasar al otro lado, al bip, bip. Nunca nadie quiso estar tanto en un bip. Nadie quiso estar tanto en un bip. El tema es que la seguridad se puso muy estricta porque al parecer ya han visto gente que ha hecho esto. El monstruo de Andie de chicle. Antes de que cuentes esto, yo ya había visto que a gente le... O sea, cuando le querías entrar al bip del bip, cuando fuimos a buscar tragos para lo demás, le agarraban la pulsera y le tiraban un poco a ver si pasaba. Tipo, si estaba muy floja. Ah, no, eso no está en la pediza demasiado. Si está muy floja, muy floja, es como si no te dejaban entrar. Pasamos la primera barrera. El seguridad hace tac-tac tira de la pulsera. A todos estos bizarraps se caga la risa mirando. Están tratando de pegar el coso, ¿no? El chicle resiste en la primera prueba de la seguridad. ¿Quién es chicle? No así la segunda. Y cuando pasamos el segundo control, el seguridad hace tac-tac y se abre. No, Sol. Y Sol queda del otro lado así como, no. No, pero ahí es el cándalo ahí. Hundiéndose de a poquito. ¿Qué pasa? Y la música esta la escuchás más bajita. Estoy vayendo, un payout. Te cierro la historia de humillación. Una de las pulseras no era quien te está hablando hace la movida para conseguir una pulsera válida, pero el seguridad ya se había encascado que no la quería dejar pasar. Entonces, fuimos a buscar a alguien de la fiesta, tuvo una movida y terminó pasando. Pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Te rompimos la bola a medio mundo, ¿no? Cuando no te dejan pasar tenés dos posturas. Pará, exacto. Porque hay una que es, yo no tengo ganas que vayan a buscar a alguien para, ¿sabes qué? Vayan, te vas resentido al hotel con una amiga a tomar una cerveza y a ketchup. Exactamente. Yo soy ese. Resentido al hotel, el hotel quedaba a 70 kilómetros de distancia. ¿Era la fiesta o no era la fiesta? Y lo veías a pizarraba ahí, ¿no? Estaba como, te vas. Si no querés que yo entre, me voy. Una vez, decirle a tus amigas, vayan, vayan, yo me quedo acá, las espero, bailo. Y otra vez decirle, vos no te vas a ningún lado, ni se te ocurra dar dos pasos para la fiesta. No, estás hablando... Te quedás acá y me haces pasar. Falta la tercera postura. La tercera postura es, ¿cuál es? No hago nada y te miro con cara de... ¿Viste como un salchicha cuando te ve que estás comiendo asado? No dice nada, pero te mira con esa cara y te dice, es agarradora. ¿Viste? Algo tenés que hacer. Pero es muy real. Es muy real. Pasa todo el tiempo. ¿Y el guión quién lo escribió? O sea, fueron armando... El guión lo arrancamos con un amigo hace como cinco años atrás y después se sumaron tres autores más porque adaptamos la película a Uruguay porque estaba pensada para Buenos Aires y después terminó siendo algo más como medio internacional, sin frontera. ¿En qué cosa cambia eso cuando tenés que hacer un cliente parecido, digamos, no es que la estás adaptando a China? No, no. Es que la adaptamos no para que se vea Uruguay concretamente, sino que no parezca a ningún lado. Para que no parezca a ningún lado. Exactamente. Tiene que ser más impersonal posible. Exactamente. Sí, porque era muy de Buenos Aires, muy del interior. O sea, había cosas del interior, cosas de Buenos Aires. El chico vive en Entremontes, que es un lugar random que no existe en el mundo y era de, no sé, de corriente capital. Ah, ok. Está bien. Entonces había como que modificar algunas cosas para que fuese más... Luciano Leirado, Bárbara Lombardo, ¿no? Exactamente, sí. Buenísimo. ¿Cuándo...? ¿Vos elegiste todo? ¿El elenco? ¿El guión? O sea, el guión, sí, lo armamos, la idea original la creamos con Mariano, que es mi amigo y mi socio. En Star Plus sale. En Star Plus sale, sí. Eso, Mariana y también. Sí. ¿Hubo fiesta de fin de rodaje o alguna cosa así? Hicimos, hicimos algo, no, no fue fiesta, fue más como una escena, como el abuelo. O sea, no había pulseritas en esa fiesta. No, no había, no había. No, no, pero hay un, sigo spoileando, bueno, hay una parte de la película que tenés doble. A mí me van a ganar de verla. Se toma venganza, se toma venganza el personaje con el tema de la pulserita cuando empieza a ser alguien, cuando empieza a ser alguien. Esa imagen del mundo de la fama es terrible, la de ser alguien y no ser alguien y la de... Sí. Yo te conozco desde que eras, desde que no eras todavía Gastón Sofrey. Ya era. Pero es que en qué, bueno, pero en qué momento pasás a ser esa persona que merece esa pulsera. Hay como algo que hay un bache en el tiempo que es medio raro. ¿Por qué de golpe sí y no? Y la persona que sos que ahora merece la pulsera, ¿se siente merecedora de la pulsera o siente que es la misma persona de antes pero que ahora entró en un mundo de ficción nuevo? Es buena la pregunta. Pasa que... Pasa que vos desde muy chico. A mí me pasa que yo laburo de muy chico pero sí, esto yo lo vi. O sea, está puesto en la película porque yo lo vi en muchos lugares y me parecía muy pero muy triste toda la secuencia completa de hasta gente tratando de ayudar a esa persona para que salte para el otro lado diciéndole al otro ¡Uy boludo! ¿Qué es esto? Una cosa muy... Hay algo, hay un... Para mí hay una... Un aliciente algo que uno puede hacer cuando se siente muy mal porque a todos nos pasó, ¿eh? Porque uno de afuera decís, no, bueno, vos porque sos famoso vos porque sos... Siempre todos estuvimos en algún lugar donde querías aspirar a algo y había algo que te decía que no y te hace sentir horrible y te pega como una... Es como una puñada de la autoestima porque alguien dice no, no, vos no podés y vos decís ¿Pero quién sos? Entonces, para mí siempre hay algo que es... Que es lo mismo también como escuchar hablar, no sé, a dos personas estar hablando de guita y de cosas que se compran o lugares para ir y a vos no te da y te sentís horrible porque si no te da... Hay un montón de cosas. En el colegio pasaba un montón. Un montón. Pero acá creo que lo agrava el contexto porque si vos fuiste parte de una ficción haya sido Árbol 33 o el protagonista de la historia fuiste parte de la ficción o sea, deberías poder entrar y tomar lo mismo que toma el protagonista. Exacto, pero no, no, pero no podés. Pero yo lo que creo es también cuando hay una... Puede haber una fiesta y no te invitan y vos decís che, estamos nosotros cinco y allá no le invitaron y vos decís que te sentís horrible. Todo eso pasa. Para mí, Galiciente, vos tenés que bloquear lo demás y decís, pará, yo estoy bien conmigo, mis amigos son estos, mi familia es esta que me quiere, no sé qué. Vas por ahí y tratás de llevarla, no es que, ah, me chupan huevo. Pero no tenés que entrar en la que otro te defina lo que vos sos o no y cuán importante sos o no sos lo suficientemente bueno para entrar con toda esta gente. Vos decís, no me va a definir ni el pato Vica ni el que organizó esto ni esta entrega de premios. ¿Qué pasa? Obviamente es horrible. Obvio. Es horrible porque decís, no sé, por ejemplo, la final del mundo, bueno, hay uno que gana una vez penales, ya lo sabés cómo es, eso se define así. Pero cuando es un premio totalmente subjetivo, no quiere decir que vos, si no ganaste, el otro es mejor. Quiere decir que para un grupo de gente que definió entendieron que eso es mejor o vos lo estás nominado, pero tenés que estar muy firme y decir, listo, yo no lo ven, yo estoy convencido, pero es todo un laburo. El ego aparece ahí en el medio. Es que para mí, esa es la parte clave, para mí hay una diferencia muy fina, vos dijiste que te pegan la autoestima, para mí no te pegan la autoestima, para mí te pegan el narcisismo, que no es lo mismo, es una parte de la autoestima. El narcisismo y la autoestima están unidas, vos tenés que hacer, es como un fusible, que vos tenés que hacer, no es lo mismo. No es lo mismo, vos podés ser muy bajo de narcisismo y no sentirte herido por este tipo de cosas, pero estar muy bien de autoestima y saber perfectamente quién sos y cuánto valés. O puede ser que tu autoestima se mueva con el combustible del narcisismo, entonces, si viene un pato y que te dice vos acá no entrás porque tenés la pulsera verde en vez de la negra, tu autoestima se viene al piso porque se queda sin nafta. Eso puede pasar también. ¿Sí? Es como en el levante, en el levante, en el levante, en el levante vos estás muy arriba, en el levante vos estás muy arriba. Esto. Yo, si... No, 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 pero como si vos querés, por ejemplo, si vos te querés levantar a alguien que, no sé, supone que Evelyn se quiere levantar a alguien que... Gastón Sofrid. No, no, pero está muy arriba, está muy arriba. Tiremos un nombre, tiramos un nombre de alguien que... Tom Cruise. Rodrigo Girodíaz, que el otro día estaba en El Parador. Ah, fue muy específico el nombre. ¿Le gustó? Lo cruzamos el otro día en El Parador. Muy específico. Sí. Escuchame. ¿Querías un nombre, tío? Bueno, vos lo tenés a Rodrigo Girodíaz. ¿Es amigo tuyo? No, no. Lo conozco, laburamos juntos en los amigos. ¿Y en el WhatsApp? ¿En qué laburado? Yo creo que lo tengo, en Patito Feo hace 200 años, 15 años atrás. Cambió el teléfono. Seguramente. Bueno, Rodrigo, Fachero no sé qué, si vos lo ponés arriba del póster, divertido. Ahora, si vos vas y le decís... No, sí. Si levanto es todo ganancia. Si no pasa nada, es como listo, ya no lo tenés. No, pero si vos vas y le decís, charlando le decís, vos debés pensar que te podés levantar que quieras, porque todos te vienen así. Yo te quiero decir algo personal que no te importa, no lo preguntaste, pero conmigo no tenés ninguna chance, pero posta. Porque no sé qué, no sé qué. Listo, te mando un beso. Ja, 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 ja. Te vas a quedar pensando porque te quedás pensando en lo que no podés. ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo. ¿Te vas a llamar a Rodrigo? ¿Puedes decirle? Sería muy poco creíble en tu caso, por lo que estoy viendo. Mirá, no. Pero digo, uno siempre se enamora de lo que no puede. Es como... Quiero acá. Es así. Lo que debería ser y lo que fue. ¿Querés que te diga lo que fue? ¿Qué fue? Porque lo que debería ser es todo lo que hiciste vos. Cuidame, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, siempre me encantó a Rodrigo. No. Dice, ay, no puedo estar tan mal justo. Hoy me lo vengo a encontrar. Ay, estaba muy mal. Ese viernes llevamos mucho. Hacía mucho calor. Se lo dijo, se lo dijo. No, no, ni nos acercamos. Ni siquiera pasamos cerca. No, pero la escena habría sido un... ¿Lo puede llamar? Llámalo. No, no lo llames. No, no lo llames. Por favor. No, no lo llames. Para hablar de ser famoso. Para hablar de ser famoso. Soy de los pulseras del VIP, esas cosas. Ya sabes cómo soy... ¿Eh? Pará, pará. No te nombro. No te nombro. Aparte, naciste expuesta. No, pero estoy acá. ¿Cómo te expo? ¿Cómo me expones? ¿Cómo me siento la necesidad de saltar? Pará, si no querés que lo llamemos, es porque pensás que hay una chance y me gusta eso. Yo siempre creo que tengo una chance. Bueno, llamémoslo. Porque para mí es una cuestión de actitud. El humor se deduce muchísimo. Exacto. Ahora, bueno. Me pasa que... Pará, ¿a vos lo que te gusta de Rodrigo es que tiene mucho humor? Ay, es bárbaro. Fue un músico, Rodrigo. Toca muy bien la guitarra. Mirá. Tengo unas partituras. Rodri, tengo unas partituras tuyas del 2007 de Guns N' Roses. Lo juro. Justo hoy teníamos la sección objetos perdidos. Hoy teníamos objetos perdidos para volvérselo. Vamos a llamarlo. No sé dónde carajo, está igual. No importa, no importa. No sabés perfectamente dónde está. No importa. Hablando de tu forma de ser, que quizás es poco común según tu criterio para tu edad, he vivido una situación con Gastón que para los cumpleaños, por ejemplo, regalas libros. ¿No? No, libros de ellos de vez en cuando. Como ese tipo de profundidad también. Y me gusta, sí, a ver, no soy un gran regalero de cosas, pero si regalo algo me gusta que tenga algún sentido. Si no, no te regalo nada. ¿No regalás guitarra? Un sobre con guitarra. ¿Sobre? Una GIF card. Una GIF card. Una GIF card. Es muy divertida. Es buena. Es buena. Es divertida, mi amiga. Todo le hagas risa. No es que está buenísimo y nada más. Es muy divertida, boludo. ¿Alguien informe del tránsito? Es muy buena. Qué genia que está. No, no, no hagamos eso. No hagamos eso, por Dios. No, no, no. No hagamos eso. Pero saquémoslo del sistema ahora. Exacto. Saquémoslo. La tenés cuando a alguien le decís, viene, no sé, ahí viene la que me gusta y tu amigo te quiere ayudar y es peor. Pero ahí es donde menos funciona, porque ahí dejo de ser gracioso. Me matan la creatividad. Ah. Como que no te conocemos. No, no, si querés meter, ese es un chiste que no va o que no corresponde. ¿Cómo es la secuencia? No, yo te voy a explicar lo que pasó ayer. Yo tengo que tener la libertad de acercarme cuando quiero, porque ha pasado en otra oportunidad que, para él estaba en la costa, vi un sujeto que me dije, qué agradable sujeto, y él estaba cerca y entra al juego y ahí yo ya no puedo seducir, ya no puedo ser graciosa. Y si no podías, ¿no es que fue culpa mía? No te quiero echar la culpa, pero sí. Pero te bloqueás, te inhibís. Me bloqueo, pierdo la espontaneidad, no, 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 no. No te ayudé, no con ese no me acuerdo. No, me divertía, me divertía el hecho de verte a vos tratando de ayudarme. Pero no, 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 posible levantar así, era más que nada para el juego. Y además no fuiste a la cita que tenías que ir con el flaco, que quedamos que todos sigamos así. No, no arreglé nada después. Es muy bueno, porque de última me echaron a culpa a mí. Pero está Gastón Sofretti presentando un nuevo proyecto en Starplatz. Pero el nuevo proyecto habla de esto, habla de esto. Exactamente. Sí, y después, ¿qué se viene más allá de la peli? Tengo, bueno, tengo un par de libros ahí escritos dando vuelta. Tanto de película como serie que están dando vuelta en algunas plataformas. Y hay uno que está más como concreto para salir en algún momento. Todavía no he hecho, pero para empezar a desarrollarse concretamente más para fin de año, calculo. Y después tengo un proyecto de streaming también bastante grande que estamos armando. No para, no para, no para. Me acabo de dar cuenta que casi hago de tu padre. En graduado. En graduado, sí, mi tío, fuiste mi tío. Fui el tío, pero casi hago de padre. Exactamente. Claro, estaba todo basado en eso. Hubiese sido de un tío. El tío de 18, le aparece un tío de 18, alguien de 35, por ahí en ese momento, le aparece un tío de 18 que era como, ché, este es tu hijo, ¿eh? Así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero Andy me ayudaba mucho. Yo en ese momento estaba arrancando, bueno, no arrancando porque había arrancado hace unos años mi sexualidad y demás. ¿Tu sexualidad había arrancado? Mi sexualidad había arrancado hace cinco. Mi sexualidad había arrancado hace muchísimo. Chicos, pará. Pero yo en ese momento estaba descubriendo muchas cosas nuevas. Yo me acuerdo una vez que me ayudaba. Charlamos, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es una charla. ¿De acuerdo? Me interesa muchísimo esta charla. Ay, muchísimo. Bueno, si él no quiere contar cosas que suceden. No, no tengo drama. Bueno, cosas... Yo tengo un padre sexólogo. Tuvimos una muy buena relación. Charlamos un montón y nos conocíamos. Sí. Y... ¿Y le prestaste a tu padre un rato? Es que estoy recordando un montón. No, no, me prestó un poco su padre y su cabeza también, su experiencia, seguro que lo que me... Vamos a contar qué pasó. Claro. Como vos quieras. Si no, crece mucho más y ya estamos pensando cualquier cosa. No, esto no creció mucho más porque no se me paró. No se me paró. Me estaba pasando algo que me gustaba mucho la chica con la que estaba empezando a salir. Entonces, la primera cita donde va a pasar algo no pasó. Ah, claro. No sucedió. Y era la primera vez que me pasaba. O sea, era una tormenta. Un drama, una angustia. Que me había metido. Chao, claro. La autoestima por el piso. Es un gusto con esa chica que en ese momento te gustaba un montón. Claro. ¿Por qué charlamos de eso nosotros? Ay, qué mala leche. No sé, pero me lo contaste. No, porque me dijiste que tu viejo era así. Yo necesitaba ayuda. No, no, mi viejo te puede dar una mano con este tema, pero me ayudaste vos, me ayudó a tu viejo. ¿Y? Qué grande. Y bueno, yo le empecé a contar qué era lo que me pasaba y yo me acuerdo cómo fue la resolución que le empezamos a sacar peso a la situación, al tema en particular. Excelente. Entonces dije, bueno, me dijo, che, la próxima vez que vayas no vayas a concretar derecho. O sea, andá a divertirte y blanqueáselo de una. Si no pasa, no pasa y no pasa nada. Y buscá que no pase nada. Exactamente. Buscá que no pase nada. Vimos, divertido, blanqueáselo. Me acuerdo que era porque esto manejó mi padre una vez que a mí me pasó. Y es lógico, y es lo importante, es vos tenés que llegar y dices, hoy no va a pasar nada. Exactamente. Y eso, porque es un tema de presión central. Al hombre le pasa. 100%. Se saca la presión y no, bueno, le fue bien, creo, después, ¿no? ¿Cómo te fue? Me fue bárbaro. No, no, no pensé en nada. Dije, bueno, hoy no va a pasar. Y ya está. Y te sacaste la presión. No, no, igual cuando empezaba, cuando estaba empezando a pasar de vuelta, que tenía que hacer así. Igual ahora con el Viagra, porque muchas veces el Viagra, ¿sabes que funciona? ¿Qué? Yo charlaba mucho, me pongo a charlar con mi papá. Te resuelve la presión. Muchos hombres toman Viagra, no solamente, vos decís, como ya sabés que va a funcionar, porque me tomé un Viagra, saca la presión. Y en realidad, a veces, si vos te tomás un placebo, decís, yo estoy de una DRF, y te digo que es Viagra, vas a funcionar espectacular. Pero para que decís esto, yo te digo, esto es un Viagra de 48 horas, y vos te comiste una DRF, acá vas a estar. Sí. ¿Entendés? Porque es mucho de la cabeza, salvo que tengas un tema concreto. Pero no, que a mí me había pasado lo contrario, yo nunca había tomado eso. Esa vez lo hice por las dudas, y me pasó lo contrario. Ah, la verdad. Eso fue. No funcionó. Exactamente. Cabeza mata a la cabeza. Hice el efecto contrario, lo mandé para decir, bueno, hoy no voy a tener ningún problema, y me cagó, pero mal. Claro. Porque no, me metí presión yo solo. Todo es buenísimo, porque todo está en la cabeza. A ustedes les gusta la charla, ¿no? Increíble. Increíble, ¿eh? Y la verdad lo vas a ver, está la charla escuchando. No, la verdad no, pero... No, pasa muchísimo, no sé si... Y también para el hombre es muy importante cómo reacciona la mujer. Porque hay muchas mujeres que dicen, uy, vos sentís que vos más presión. Vos necesitás una contención que tenga, boludo, relajate, no es nada. Y se mejora todo. Si vos es como, uy, qué raro esto, che, qué onda, empezás. Vos te sentís como, esto es un desastre. ¿Le pasó alguna vez a ustedes, chicas? A mí no me pasó. Ah, sí, qué cosa, pará. Esto, no, 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 no. No, 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 ahí estuve recordando, estuve recordando. Sí, me pasó, me pasó, me pasó. Ah, ¿y cómo lo resolvió? Sacarle presión, en mi casa sacarle presión no pasa nada. Vos tipo técnico, ¿no? Escaloni. Escuchame. Tranquilo, chicos, que ya entregué. O sea, no es el único partido que vas a jugar, no es la última oportunidad. Es hermoso. El campeonato es largo. Es hermoso. El campeonato es largo. Así es. Hola, aquí estoy con el impotente de mierda. No, 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 el campeonato, nada más. Yo creo que lo más que no puede ser es eso. No es el único partido que vas a jugar, el campeonato es largo. Es hermoso. Lamentablemente te cae la pregunta también, ruletas. ¿Preferís esto o Rodrigo Virodia? Esto es mucho mejor. ¿Qué pasó? Sí, ha pasado. Sí, ha pasado, pero seguí, no pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Como un panchito? Cocino algo. También pasa que a veces te toca a mí, en mi caso personal, que tengo muchas primeras citas permanentemente. Antes que digas nada, Ebe, porque vos sos la número uno y sos una genia, además sos la madre de Vardíaca. Pero antes que digas nada, tiene un minuto nada más porque está grabando algo y esta es nuestra sección. Objetos perdidos. Objetos perdidos. Objetos perdidos. Sí, está Gastón Sofriti, así que lo vamos a saludar a Rodrigo Virodia. Muy buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Oh, Andy, ¿cómo estás? Tanto tiempo, boludo. Hace mucho que no hablamos. ¿Todo bien? Hace ocho. ¿Cómo andás? Súper bien, súper bien. Ahí está Gastón, ¿no? ¿También? Sí. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Está Gastón? ¿Todo bien? Gastí, bien. ¿Vos, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Está Harry, está Sofía Martín, está Ebe. Estamos todos acá. Harry, Sofía, beso para todos. Beso, querido. Está Ebe también y está Zucca, estamos todos. Ah, son una banda. Sí, sí, sí. Pero vamos muchísimo. No, vamos muchísimo. Nos cruzamos el otro día en el parador. Excelente, o no, dale. No te acordás de nosotros, pero bueno. No nos saludamos, pero nos cruzamos. Bueno. La próxima vez que nos crucemos, decime y... Exacto. Escuchame, sé que tenés un minuto nada más. Estoy muy presionado porque tenés un minuto nada más. ¿Estás grabando o qué estás haciendo? No, me estoy yendo... Me estoy yendo a la osteópata. Ah. Para poder agarrar el auto. Es un momento sagrado, igual. Ah, ah. Yo cuando voy a la osteópata es un día sagrado. Roto de la espalda. No, está... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estuviste levantando mucho peso? No, los lumbares, los lumbares. Ah, está bien, está bien. Está grande ya, Rodrigo. Es como nosotros. Ya es grande. ¿Qué edad tenés, Rodrigo, ya? Ya crecí, ya crecí. 43. Ah, boludo, 43, bien. Sí, sí, las lumbares empiezan a tirar. Comunicáselo a tu físico, así también nos damos cuenta. Gastón nunca crece. Estudiamos en la misma escuela con Rodri. ¿Cuál? No, la escuela de no crecer. Quedamos siempre en el mismo lugar. Es verdad. Es verdad. ¿Cuánto viviste afuera, no, Rodrigo? Sí, sí, me fui a México, a España, a Italia. ¿Y ahora estás acá? ¿Te quedaste acá? Y ahora me quedo acá, por ahora sí. Por ahora sí, hasta que por ahí salga la ura afuera. Y bueno, hoy vengo, pero siempre, siempre... Pero estás viendo Buenos Aires. ¿Vivís con tu novia? ¿Con qué vivís? Solo. Ah, solo. A mi nieto, mi esposa, sí. Bueno. Porque era soltero. Soltero. Casi siempre era soltero. Qué bárbaro. Bien. Gastón tiene algo tuyo y eso era. Gastón, decíselo. Rodrigo, yo no sé si te acordás. Pasó mucho, mucho tiempo. Hacíamos música juntos en ese momento ahí. Tocábamos algunos temas. Rodrigo, es un gran guitarrista. Y vos una vez me diste... No recuerdo si me regalaste o si me prestaste. No queda claro. Hay una zona gris. Hay una zona gris en el medio de unas partituras de Guns N' Roses que las debo tener en la casa de mi vieja en algún lugar. ¿Vos te acordás de esas partituras? Es que no. Bueno. Mejor. Pero bueno, bien. La había regalado. Te las regaló. Sí, yo estaba aprendiendo a tocar el piano, él tocaba la guitarra y me diste unas partituras que estaban muy... ¿Tocás bien la guitarra? Muy bien. ¿Tocás bien, Rodrigo, la guitarra? O sea, para no ser guitarrista profesional o dedicarme a eso, a todo el estudiado, zafo y puedo tocar con todos mis amigos, son músicos y algunos profesionales, toco. ¿Te animás a venir con algunos amigos a tocar acá? Me encantaría. Me encantaría. ¡Qué bueno! ¡Me encanta, me encanta! Me encantan los... Son las once de los cuartos. No, bueno. Shows inesperados, me encanta. ¡Me encanta! Que vengan a zapar. Que vengan a zapar. ¿Usted va a cantar también o no? ¿Algo algo? ¿Algo algo? ¿Algo algo? ¿Algo algo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo, un piano o algo? Me encanta. ¿Algo? Carlos y yo también tocamos guitarra muy amateur, pero dale. Yo canto. ¡Eh! ¡Eh! Hacemos una zapada. Pero Ebe es medio profesional. Es medio profesional, canta muy bien. No, pero... Estás un poco sobrecalificado para este grupo. Claro. Pero, nivel o para abajo, no importa. Bien, bueno, dale. Lo puedo hacer. No, lo más importante es divertirse y hacer la música. ¡Eso! ¡Eso! Escuchá. Como en la charla que vamos a hacer. Bueno, pero pará. Arreglamos después, ya quedamos. Pero dale, vámonos esta semana porque si no quedan cosas que no, nunca. Dale, Rodri, un beso grande. Abrazo, Rodri. Beso. Abrazo a todos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Bien, estuviste bien. Sí, cuidámosla. Cuidámosla. ¿Tuviste bien, tuviste bien, tuviste bien? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? ¿Cortó? ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Va a venir! ¡Va a venir! Excelente. ¿Por qué festejan? Nada, porque estábamos en un gran momento. Bueno, nada. Ah, está bien, preguntaba por qué festejaban, ¿eh? Nadie salió dañado de la charla. Nadie salió dañado, las partiduras son de él, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, no pasa nada. Vamos a armar una banda. Zuka, ¿podemos repetir el momento que fue terrible? Fue terrible. Fue terrible. Un baño blanco ahí en el momento. Fue terrible. No festego porque tenemos un buen contenido al aire. Ignorada muchísimo. Fue terrible. Pero perdón. Hoy hablamos de la autoestima. Yo tengo a mis amigos. Hay que mantener. La gente me quiere. Se puede construir mucho desde ahí. O sea, es terrible. Es una página en blanco. Se puede construir mucho desde ahí. Quiero que hable el zorro, testimonio de los momentos que te sentiste así. ¿El zorro? Sí, pero tiene volé y zorro, no sé, Zuka, si está disponible el zorro. Y no sé. Escuchemos. ¿Vos, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Está Harry, está Sofía Martín, está Ebe. Estamos todos acá. Harry, Sofía, beso para todos. Es terrible. Fue terrible. No puede ser, no puede ser. Aparte le dijiste el nombre último, cosa de que sea lo primero que arranque. Por favor. Pero aparte no es que nos conoce, porque a mí no tiene la más puta idea de quién soy. No, 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 y a Mal le puso un agarro, ¿no? No, no, no. Pero pará. A mí me enseñó un público. ¿Sí? Sí, escuchemos de vuelta, porque te voy a decir algo optimista. A ver. Pone eso, pero bueno, eso es una genia, además habla más divertida acá. Pero antes que digas nada, tiene un minuto nada más porque está grabando algo y esta es nuestra sección. Objetos perdidos. Objetos perdidos. Objetos perdidos. Si estabas con Sofía, así. Estamos en el bar. Ahora escuchen bien, porque un publicista me dijo, al lado de lo negativo siempre está lo positivo. Entonces, fíjate cómo él va a pasar lo que tiene que pasar. Bueno, ¿quién tiene? No, no, no. ¿Qué dice? Está buscando. Basta. Antes, por favor, te pido. Continúa, continúa. ¿Murió o murió? Está tinta de... Está arruinado. ¿Sabés qué? Siento que es muy yo lo que acaba de pasar. No me gusta que haya una categoría de cosas muy yo. No me gusta. Es terrible, pero... Lo peor es que vos te peleás mucho con esa categoría. Cuando alguien te dice que algo es muy vos, te en general está corriendo para otro lado. Si vos le pones garra... Pero esto, pero esto... Es muy cintita verde lo que acaba de pasar. ¡Ay, sí! Es terrible. Pero si vos decís, por algo, por algo no quedó eso, también puede ser bueno, porque es como... Algo le... Claro. Algo produ... Dios, está tinta. Yo tengo la lectura positiva de todo. Vamos a saludar a Rodrigo Guirao Díaz. Muy buenos días. ¿Cómo estás? No, Andy, ¿cómo estás? Tanto tiempo, boludo. Hace mucho que no hablamos. ¿Todo bien? Hace bocha, ¿cómo andás? Súper bien, súper bien. Ahí está Gastón, ¿no? ¿También? Sí. Ahí está Gastón. ¿Todo bien? Gasti, bien. ¿Vos, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Está Harry, está Sofía Martín, está Ebe, estamos todos acá. Harry, Sofía, besos para todos. Harry, Sofía, besos para todos. Gastón, Luca Alderone. Saludos. Ale de la puerta. Juli de mantenimiento. Juli. Juli. Anel López, ¿cómo va? Patiera, tanto tiempo. Ariel Chipola de técnica. Pedro Lutovic, ¿cómo va, querida? Hace la horita de recursos humanos. Majito, felicitaciones por la nota con Messi. Ay, hola, estoy llorando. Hola, Martín Cuellar, guío, casca. Ay, me puso muchísima garra. Como Harry, Sofía Martín. Déficar, mona, que haces tanto tiempo. No hay más, no hay más. No, no, no. Piaudito, ¿cómo va, Racing? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Está pa, última vez y basta. Me duele la cara, boludo. Harry, está Sofía Martín, está Ebe, estamos todos acá. Harry, Sofía, besos para todos. ¡Oh! Harry, Sofía Martín, no lo conoces. Harry, Sofía Martín, besos para todos. Harry, Sofía Martín. Te juro que me gustaría más ser el que no nombró, boludo. Prefiero ser el que no nombró. No, es terrible. Ay, bueno, ya. Igual, es muy buena anécdota. Es muy, bueno, porque hay mensajes por esto, os quiero cuya mensajes en esto. No tengo TikTok, pero necesito hacerme uno para viralizar esto. Sí, buenísimo. Es terrible. Necesito hacerme TikTok. Ay, la foto es... Además, esto va a terminar viralizado como, esta soy yo. Yo en la vida. Sí, sí, yo en la vida. Es un meme. Es un meme. Chicos, no, paro de reírme. Es impresionante. No puedo... Me quedo quieto en un lugar, escuchando atentamente. La gente me ve pasar y dice, ¿qué le pasa a este que se está riendo? Muy insólito. Muy insólito. Muy insólito. Qué divino, divino momento. Un abrazo gigante a Ebe solamente. Un beso, Ebe, te queremos. Estoy cansada de ser yo. Fuiste la del chicle que se rompió. Claro, claro. No, yo no era eso. Yo pegué el chicle. Yo solo lo masticé. Pulsera negra, pulsera negra, pulsera negra, pulsera negra, pulsera verde. Terrible. Yo quiero estar al lado de Bici de Rap también. Muy divertido. Muy divertido. Ay, Dios. Por Dios. Bueno. Bueno, ustedes deciden. Necesitamos algo después de Messi y esto fue... Ah, liberador, liberador. Gracias. Para mí sí. Bueno, pará. La película que habla de todo esto. Sí. ¿Dónde está? Star Plus. Star Plus. ¿Ya está? Ya está. A partir del 25 de enero ya vamos para adelante. Qué bueno. Está yendo muy bien. Me contaron por ahí, así que muy contento. Espectacular. Un proceso súper largo y tiene mucho que ver conmigo, con cositas que me fueron pasando a lo largo de mi vida y el proceso de escritura y todo eso fue... ¿Cuántas veces la viste ya? ¿O no la ves tanto? Sí, sí, no, no. La vi ya cinco veces. Ya la has odio, ¿viste? Claro. Después le empezás a ver errores por todos lados. Claro. La pregunta de Sofía, que ya está sola por la calle pensando que la viste mucho. Pero no, está bueno. Es una peli para poner y reírse un rato. Es divertida. Toca temas que comúnmente no se tocan en películas de plataforma. Está bueno. Bien. Qué bueno. ¿Te sentiste bien con Harry, Sofía? Se sentí bárbaro, sobre todo con ellos dos y él. Escuchame. Esperá, si Gastón, te voy a decir algo. Es muy buen actor, pero muy bueno. Así que lo vamos a hacer quedar para dos mentiras y una verdad. Sí. ¿Estás? Porque es muy bueno. Es muy bueno para jugar a esto. Quizá el mejor de todos nosotros, seguro. Sí, seguro. Falta comprobarlo, pero porque te puede actuar cualquier cosa. Así que ahora le explicamos cómo es. Dale. Ustedes deciden, se llama la película, para que... La buscan en Star Plus. La buscan, ustedes deciden. Aparece, está ahí entre las primeras hoy en día. Vamos, está bien. Ah, bien. Vamos, el encargado. Hola, miro. Franchera, tomá. Ahí al lado, al lado de Guille. Esa. Excelente. Amigos y amigas, un poco de musicales, Uca. Ah, qué gracias. Emilia Duki, como si no importara. Harry Sofía, beso para todos.